Saludo cordial para usted y todos los televidentes, fue contundente el Contralor General Edgardo Maya al afirmar que el Sistema General de Regalías requiere correctivos de fondo. Las auditorías de la Contraloría General de la República de 2012 a 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por 840 mil millones de pesos, de los cuales el 40% pertenece a obras inconclusas. Encontramos que hay más de 340 mil millones en obras que las definimos como elefantes blancos, que no están terminadas, que no prestan ningún servicio, en fin, que son inocuas. Es un país lleno de necesidades y tiene un gran recurso que hay que utilizarlo bien utilizado, es decir, hay que obligar a que las inversiones con los recursos de regalías sean unas inversiones bien hechas y correctamente ejecutadas. Hay una dispersión, hay una demora en la ejecución, en fin, hay una serie de factores que han sido expuestos en este foro por parte no solamente del Contralor, sino de los expositores. Y hay un debate abierto con los gobernadores que han asistido acá al foro, donde ellos plantean también sus temas del fondo de ciencia y tecnología, del papel que va a jugar con ciencia, de los recursos que se dirigen ahora al tema del conflicto, del proceso de paz, que es el 7% de regalías, también hacer una vigilancia extrema. Las declaraciones del jefe del organismo de control se dieron en el marco del seminario del Sistema General de Regalías. Desde el centro de la capital colombiana, informó Edwin Suá. ¡Suscríbete al canal!